Ahora vamos a ver cuánto ganarías en una acción versus otra antes de que inviertas en una. Para eso vamos a ir a mi cuadrito de Excel y ahorita lo que estás viendo es el calendario de dividendos. Entonces tú entras acá al calendario de dividendos futuros. ¿Qué significa? Estas son todas las acciones que ya dieron fechas de cuántos dividendos van a dar y cuándo. Vamos a empezar con la primera columna. Este que dice año. El año significa que yo le pongo aquí los numeritos cuántas veces al año reparte esa acción. Por ejemplo, en él da cuatro veces al año. Pero cuánto da, por ejemplo, esta fue la segunda vez que dio. Dio casi un 3.45%. Más específico acá está PEN de dividendos. Y el credit corp, que es credit C1, da dos veces al año. Si ves acá, cuatro del cinco en mayo, ya lo vio. Ya dio uno, queda el segundo. Entonces te perdiste uno, pues ya pasó estas fechas. Yo en cambio me perdí uno en él. ¿Por qué? Porque yo lo compré por mayo. Y ya había dado previamente, me acuerdo si es enero o febrero, ya había repartido. Entonces yo tendría tres de las reparticiones que dan al año, no cuatro. Entonces es muy importante saber cuántas veces al año se da. Ya. Y en mi anterior video, no sé si me deja ponerlo otra vez. Yo había hecho un análisis. Claro, pues ese es mi último video. De que yo ya compré en él. Entonces quería saber qué otra acción comprar. Porque yo ya tenía mi lista de acciones. Pero no sabes en cuál invertí más y cuál comprar primero. Ya. Y yo tenía la mira, porque había hecho un análisis en el anterior, que yo quería casa grande. La cuestión es que ahorita vamos a ver que con este calendario de dividendos, cómo vamos a comprar una acción. Ya. Voy a borrar esto para que les voy a ayudar a hacerlo yo. Ya. Digamos que es así. Digamos que tú quieres agregar una acción para ver su rentabilidad. Entonces como yo ya tengo en la mira casa grande, me voy acá y digo, está bien, voy a escoger Cartabio. Le doy clic a Cartabio. Pero si tú ves aquí, hay aquí, en categoría, en monto, en precio y en PEN, solo eso vas a modificar. Y todo lo demás no lo tocas porque es automático, está con fórmula. La cuestión es que tú ya hiciste esto. El precio lo tienes que poner tú. Lo que te dice, modifica el precio que lo comprarás. Y tú sabes que el precio fluctúa. Por ahora el precio yo lo he puesto en este, la última vez que yo vi que estaba ese precio. Y voy a ir a Cartabio y voy a escoger su precio que yo ya lo había puesto. Entonces tú ves que esto no se hace solito. Es que lo tienes que bajar. Una vez que puestes que quieres Cartabio está el precio de esto y como este celda no está pintado, porque todas las celdas que no están pintadas lo modificas, pero las que no están pintadas no. Entonces dice el monto, el monto que tú quieres invertir. En este caso vamos a comprar Casa Grande y Cartabio. El monto que vamos a invertir es 5 mil. Le voy a poner 5 mil. Y entonces acá solito se pone el número de acciones que vas a comprar. Y vamos a seguir conforme vamos siguiendo te explico. Aquí en pen no está pintado, así que ¿qué significa? Que vayas a la hoja de calendarios y pongas cuántos dividendos son estos. Ya chido, es lo único que vas a modificar. Y estos 3 lo bajas. Ok, entonces tú ya sabes. Pero acá hay un tema y por eso existe el otro cuadrito, ¿ya? Como entero y tú no puedes poner, quiero comprar 4.34.03 de acciones, no te deja poner decimales en él. Tiene que ser exacto. Y como yo quiero números exactos, una vez que tú tienes tus dos cositas de acá, para eso existe este cuadrito. Ya, y miren, se solito, se copió. Casa Grande, Casa Grande. La única diferencia, como yo te había dicho, solo lo que no está pintado se modifica. Ya, vamos a borrar esto, vamos a borrar eso. Y esto es como lo único que tienes que modificar, porque no está pintado. Tú solo dices, bueno, acá es 4.34. Redondealo un número más cercano, que es 4.35. Este es 110, ya que sea 111. Y como ya está en el número exacto, ahora tú mira toda la data de acá, ¿ya? Porque luego vamos a ver una diferencia que hay entre las dos. Entonces, la cuestión es que ya tienes un número exacto de acciones y tú simplemente vas acá y analizas. Si tú inviertes, en este caso, en un principio tú querías invertir 5.000, 5.000. Pero, como está, pusiste acá un número exacto de acciones, este solito no se modificó. Si tú quieres comprar estas acciones, este número de precio, sí o sí vas a tener que invertir este monto. Y acá también es lo mismo. Ya, entonces vas a ver que es 5.600, 5.011. Hay un poquito de diferencia. Pero es casi el mismo monto. Pero, ¿cuánto es la ganancia de retorno? En el Casa Grande, 608. Y en Cardabria es 496. Entonces, tú ahí ves. ¿Cuál es mejor? Y por mucho, le gana al menos Casa Grande. Porque está bien, este es tu monto. Pero recuerda que la comisión también te come. Viene a ser este monto, en realidad, que tú estás invirtiendo. Y como nosotros ya sabemos los dividendos que va a pagar. Tienes eso, en realidad te debería pagar. Pero el impuesto se aplica y ya te come. Entonces, esto es como que el neto, sin el tema del impuesto, porque ya te lo quita. Y esto es lo que vas a recibir. Entonces, tú ya decides, ¿no? Estas comparaciones. Casa Grande o Cardabria. Y un poquito la diferencia de por qué acá están dos cuadros, es porque al menos, yo sí soy bien exacta. Y en vez de que acá ganan 606, acá 608, 495, 496. Entonces, es un poquito de diferencia, pero yo prefiero ser exacta porque en realidad, si no te deja poner decimales. Y acá te sirve si tú quieres saber el monto que vas a invertir. Entonces, tú simplemente pones el monto, te lo dice, ya sabes el aproximado. Y acá te dice verdaderamente cuánto puedes hacerlo en tri. Entonces, por esa razón hay dos cuadritos. Y este es como que donde yo voy comparando. Y aquí tú puedes ir viendo. Si ingresas este Excel, tú ves. Karina, ¿cuántas acciones ha comparado? ¿Ya? Y este caso es solo si, vamos aquí, solo si inviertes, miren, si inviertes menos de 2.000, te cobra esta comisión. Si inviertes más de 2.000, esto. Yo estoy utilizando mucho el 0.60 porque estoy que invierto con números grandes. Yo ya no invertiría con números pequeños. Pero si quiero, simplemente copio esta tirita, copio acá, borro esto, borro esto, borro esto. Entonces, ya bueno, quiero cartario. Ok. Y como tengo que invertir menos de 2.000, vamos a poner 1.050. ¿Ya ves? Si tienes que usar el, como la comisión te cobra, depende si es menos o más de 2.000, tienes que usar la comisión correcta. Y digamos que, bueno, aparte de vista con el 5.10, lo puedes poner manualmente. Como también que puedes poner el precio que está ahí. Ya, entonces, es diferente la comisión que si tú invirtieras el 0.60, la fórmula. Las fórmulas son diferentes. Si tú quieres invertir más de 2.000, simplemente, si tú quieres invertir más de 2.000, simplemente copias la tirita de que tenga esta comisión y sigues. Entonces, vas comparando así. Y este es mi cuadrito de rentabilidad para saber en cuál invertir primero, ¿no? Y en este caso, yo le di acceso a otro usuario, donde también tiene su cuadrito para que ella compare sus acciones. Y también puede ver cómo yo estoy haciendo. Y a algunos usuarios les agendo una llamada de 15 minutos los domingos para saber cómo le está yendo, si tienen alguna duda. Y solo estoy seleccionando algunos para que puedan tener acceso al Excel. Y aquí van a ver más usuarios. Pueden ver el portafolio mío. Como que cerrado y no lo pueden ver cualquier persona. Y aquí prácticamente es un tutorial. Que tú vas aquí, vas clic, te da un tutorial. Y eso es prácticamente, al menos, cómo comparo. Específicamente en la bolsa de valores de Lima. Porque después hay otra para invertir en el tema internacional. Por mientras estoy haciendo mi portafolio de dividendos. Luego mi portafolio de alto crecimiento, pues son las acciones y los ETFs. Pero primero dominarlo, ¿no? Entonces, como siempre, esta plantilla está en el link de la descripción. Y ahí me pueden hablar si tienen cualquier duda. No olviden suscribirse al grupo. Y vamos hablando. Chau.